Tu casa cuando quieras, siempre te esperas de la luz. Buscamos el corazón de tu voz, extraño en torno de tu voz. Buscamos el corazón de tu voz, extraño en torno de tu voz. Buscamos el corazón de tu voz, extraño en torno de tu voz. Buscamos el corazón de tu voz, extraño en torno de tu voz. Buscamos el corazón de tu voz, extraño en torno de tu voz. Buscamos el corazón de tu voz, extraño en torno de tu voz. Buscamos el corazón de tu voz, extraño en torno de tu voz. Buscamos el corazón de tu voz, extraño en torno de tu voz. Buscamos el corazón de tu voz, extraño en torno de tu voz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!